¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Sí, amore mío! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Sí, Javier! ¡Mi piace! ¡Ay, mi piace, Javier! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Carillo! ¡Mi marido! ¿A que no sabe lo que me ha pasado hoy? ¡Rápido, escóndete en el armario! ¡Carillo! ¿Un cigarrillo? ¡A que no sabe lo que me ha pasado hoy! ¡A que no sabe lo que me ha pasado hoy! ¡A que no sabe lo que me ha pasado hoy! ¡A que no sabe lo que me ha pasado hoy! Pero así ocurrió. ¡A que no sabe lo que me ha pasado hoy! ¡A que no sabe lo que me ha pasado hoy! ¿Tú? ¿Tú? Pues eso, ¿tú... ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú qué tal aquí? ¡Tan ricamente! Sí, como siempre. Esperando, ¿no? Es la primera vez, ¿verdad? Moncada asumió el papel de anfitrión de un armario que ninguno de los dos pertenecía. Hablamos de fútbol, de música, de los hijos, de las cosas de afuera. Con la extraña sensación de que no solo estábamos matando la espera. Lo cierto es que la oscuridad de los armarios se tolera mejor en compañía. Y Moncada se me antojó como la compañía perfecta. Sin duda, Moncada era un hombre experimentado en estas lides. Una especie de superviviente de la espera. ¡Uy! Perdona. ¿Hola? Hola, querida. ¿Qué tal? Por cierto, querida, se me olvidaba, ¿eh? Esta noche voy a volver a llegar tarde, ¿sabes? No, que se me acumula el trabajo, ya sabes. Sí, pero bueno, solo puedo hacerlo yo. Mira, vamos a hacer una cosa. Este finde te voy a sacar. Te llevo a donde tú quieras. No había duda que Moncada era un tipo acostumbrado a aquella vida de armarios. Y que incluso parecía haberle encontrado cierta gracia a los espacios pequeños, a la oscuridad y a las largas esperas. Quizá porque cargaba con un pasado de trincheras en alguna guerra remota que le había originado un trauma. O tal vez porque, con un sentido del humor de lo más negro, consideraba aquellas estancias como ensayos para la estrechez definitiva del ataúd. Para Moncada, la vida fuera de los armarios tenía la misma importancia que se le concede a un sueño o a una representación teatral. Dentro de los armarios, dejo por fin de ser un títere. Porque es ahí donde se descubre de verdad a las mujeres. Porque basta el sencillo acto de abrir un cajón para que uno pueda estudiar su ropa interior con objetividad, sin el estorbo del deseo. Los maridos deberían visitar con más frecuencia los armarios. Descubrirían ahí misterios insondables. Y estaba claro que no se refería a nosotros. Qué poco misteriosos debíamos resultar allí dentro, con cara de sueño y dolor de espalda. El armario parecía un horno en donde nuestra amistad crecía como un soufflé. Pero de alguna manera, sentí una especie de impotencia al darme cuenta de que aquella amistad no podría continuarse fuera. Que era algo creado en un laboratorio y que moriría al entrar en contacto con el exterior. Animada por sus revelaciones, traté de contemplar mi vida desde fuera, como si me espiara a mí mismo a través de una mirilla. Repasé mi jornada de ese día. Y mi existencia se me antojó un muestrario de actos absurdos. Donde el único que parecía tener sentido... ...era el recogimiento en aquel armario. Estupenda, estupenda, no te preocupes. Abandonamos el armario sin la certeza de volver a encontrarnos. Tras ese encuentro ya nada fue igual. Durante aquellas horas de charla, Moncada me había confesado que aparte del armario de Silvia Pizarro, él solía frecuentar otros. Y no le importó compartir conmigo sus descubrimientos. Me cantó las excelencias del armario de Elsa Puche, que me recomendó por lo acertado de su tamaño. Unas dimensiones cálidas y confortables que parecían diseñadas expresamente para el disfrute de los hombres que se adentraban en su interior. Entre calada y calada, me habló del de Carolina Pozo, tan oscuro y profundo como su apellido. Del de Fátima Rivera, que olía a lavanda y flores secas. Me habló también del de Sonia María de la Cruz, que se movía insinuante al compás de sus movimientos debido a la cojera de una de sus patas. Del de Virginia Ballesteros, que a pesar de su edad se antojaba tan imberbe como el de una niña, empapelado de un rosa puvestente y en cuyo fondo se apretaban los peluches que desterraba de su cama cuando recibía visita. Aquel inventario de armarios me abrumó y al día siguiente descubrí que no deseaba regresar al armario de Silvia Pizarro. Me apetecía cambiar de aires, explorar nuevos lugares, ampliar mis horizontes. En fin, seguir los consejos de Moncada. Así supe que cada armario es también un mundo, que no hay dos iguales. Primero me apliqué a seguir los pasos de Moncada, como un perrito que quisiera comprobar sus informes sobre el terreno. Pero enseguida me entregué a experimentar por mi cuenta, redondeando la lista de mi maestro y completando un censo de armarios de lo más respetable y variado. Descubría así que existían armarios tan fríos que nunca acababan de calentarse. Tan estrechos que parecían escupirte al menor movimiento. Y tan holgados que se antojaban como dados de sí, desencajados por el uso, por un tránsito de almas sobrecogedor. Los había tan hermosos que uno los penetraba con veneración, como cumpliendo un recóndito sueño de adolescencia. Los había opulentos, acolchados de seda y perfumados con costosas fragancias en los que uno se sentía mendigo. Y los había también suburbiales, armarios del arroyo que te acogían sin aspavientos, abriéndose con una vergüenza conmovedora, con la vaga ilusión de que te quedarías para siempre. En aquellas correrías también conocí gente. En cierta ocasión, tuve que hacer frente al acceso de pánico de un jovencito que con las prisas había olvidado un calcetín del atón. Agradecí los dos años malgastados en la facultad de psicología. No pasa nada, tranquilo. Pero sobre todo aquellos combates de boxeo que amenizaban mis madrugadas. También hubo agradables reencuentros. Como cuando tropecé con Luisito San Juan, un viejo compañero del colegio, ya propenso a esconderse en el armario de las tizas. A veces, como ocurría en el armario de Remedios Garzo, coincidíamos varios en su interior. Pero esas masificaciones eran incluso divertidas. Lo peor eran los encuentros desagradables, cuando coincidías con algún pariente o con un amigo al que debías dinero. Mi encuentro más incómodo se produjo en el armario de Elvira Pulido, una secretaria de la oficina. Allí coincidí con mi jefe. ¡Hombre García! No se está nada mal aquí dentro, ¿verdad? Bueno, aunque así, en baños menores parecemos sardinas en escabeche. Pero no te irás a pensar que esto lo hago yo todos los días. No, 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 no. Solo... De vez en cuando, muy ocasionalmente, en las alturas en las que yo me encuentro, a veces existe un tipo de soledad que, por suerte, tú nunca padecerás. Que bueno, sí, a veces me anima a descender unos peldaños y cuyo sea entre vosotros. Yo creo que lo mejor es que olvidemos este divertido incidente. Mira, García, hace tiempo que vengo observándote. Eres un trabajador responsable, eficiente, puntual y dirigente. Muy diligente. Así que desde hace unos meses estoy barrontando la posibilidad... ...de un ascenso. Me entiendes lo que te quiero decir, ¿verdad? Bien, bien. Fue en el armario de Rosa Alvarado, la mujer de mi jefe, en donde me encontré por segunda vez con Moncada, casi tres meses después. Al encontrarme allí a Moncada, venía a corroborar aquello que había dicho mi jefe sobre la irreductible soledad que arrasaba a las altas esferas. Fue ver a Moncada y darme cuenta de lo que le había echado de menos. ¡Qué bien, chaval! Muy bien, te veo, muchacho. ¿Te apetece una partida? Te cedo las blancas. ¿Y dónde has estado todo este tiempo? ¿No se te ha visto el pelo últimamente por los armarios? Enseguida comprendí que no tenía ni idea de ajedrez. Movía las piezas convulsamente hacia adelante, como si las desparramara, sin preocuparse de defender a los altos cargos de su impulsivo ejército. ¡Jaque! Era la primera vez que tenía que tirarle de la lengua. He encontrado el armario de mi vida. Y a él estoy dedicado en cuerpo y alma los últimos meses. Es un armario tan delicioso, tan confortable, que ocupa todo mi tiempo. Preso del trance de enamorado, se le despistó un caballo. Insensible, lo devoré sin piedad. ¿Y quién es la dueña de ese armario tan maravilloso? Si puede saberse. Es el armario de Aurora Rivas. ¿Jaque? Mate. Luchaba por asimilar su inesperada jugada. Aquella estocada repentina. Aquella cuchillada mortal. Y doble. El armario de Aurora Rivas era el único en el que yo nunca podría entrar. Un armario que habíamos adquirido con mi primer sueldo. Un armario espacioso y cálido que se diría que ya compramos pensando en Moncada. Un armario que yo miraba un minuto antes de dormirme, sin sospechar nunca que, como todos, también encerraba sus misterios. Tras su confesión, Moncada me miraba sin comprender, con el único ojo que podía. Tal vez le hubiera gustado entender mi súbito gesto, aquel movimiento fuera del tablero, pero no conseguí reunir a tiempo las palabras que explicasen los motivos por los que moría. Cuando expiró, abandoné el armario sin ser visto. Durante semanas pensé en Moncada. Lo imaginaba recostado allí dentro, roído tranquilamente por la muerte. Y no sentía ningún remordimiento. Lo único que sentía era cierta vergüenza de que alguien se topara con mi macabra obra. Mi único consuelo era que el tablero de ajedrez dispuesto sobre sus piernas ofrecía una explicación menos vergonzosa de mi arrebato. Cada noche, después de hacer el amor, Aurorita contemplaba nuestro armario con nostalgia. Finalmente, llegué a la conclusión de que yo carecía del espíritu necesario para la vida en los armarios. Debía abandonar lo único que me hacía soportar mi existencia. Afortunadamente, existía otra alternativa. Bajo la cama de Julia Cuevas tampoco se está nada mal. Y además, aquí nos hemos conocido. Era la primera vez que me encontraba con alguien debajo de la cama y, francamente, el verte ahí tumbado, limpiándote las pelusas de la cara y tratando de no hacer ruido con el orinal, no hacía presagiar el comienzo de ninguna gran amistad. Pero míranos aquí. Música 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 Música